En Estados Unidos, los preparativos para la definición de candidato a la presidencia por el partido demócrata avanza en medio de debates. La segunda ronda entre precandidatos demócratas para los comicios de 2020 continuó el martes por la noche en Detroit, en el nororiental estado de Michigan. El senador Benny Sanders de Vermont y la senadora Isabel Warren de Massachusetts, dos de los principales candidatos, compartieron el escenario junto con ocho contendientes. Los temas aportados gilaron en torno a la salud, la inmigración, la violencia armada y la economía. A este debate seguirá otra ronda de presentaciones el miércoles por la noche, a la que asistirán 10 demócratas, incluido John Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos.